Permíteme que yo me dirija a un venezolano muy especial, a Hugo Chávez. Te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el Fiscal General de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que ha cometido con tanta gente buena. El final de todos los que abusan de su pueblo es esa ciudad llamada La Haya, que tiene la Corte Penal Internacional. No es retaliación, no es venganza, es justicia. A continuación, Enrique Capriles Radonsky hará uso de la palabra. Nosotros decimos que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Tenemos un país con muchos problemas, tenemos un país con violencia, con alto costo de la vida, cada venezolano que vive en una vivienda de cartón, cada venezolano que pasa hambre, los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación, los millones de venezolanos que se encuentran con un servicio de salud que no es de calidad. Nosotros tenemos una gran oportunidad de unirnos todos como hermanos, como familia, de entender que el país necesita de más trabajo y de menos política. En Miranda, en esta trayectoria, como alcalde, como gobernador, he demostrado que puedo gobernar para todos. No aspiro a ser el presidente de un grupo, no aspiro a ser el presidente de un sector, aspiro a ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo los invito a todos, a todas ustedes que están allí, mujeres, hombres, vengan todos. A lo único que le podemos tener miedo en nuestro país es al atraso. La esperanza siempre vence al miedo. Arriba Venezuela. Queda en este momento, en este momento, le damos la palabra a Pablo Pérez. Hoy le hablo a Venezuela. La pobreza tiene cara de mujer. Le hablo a la mujer, a los estudiantes, a los presos políticos, a los exilados, a los mineros de la paraguas, a los despedidos petroleros, a quienes viven en el Táchira con largas colas para poder surtir gasolina, a nuestros indígenas, a nuestros desempleados, al trabajador informal, a nuestros médicos que son los mejores de Latinoamérica y los peores pagados, a nuestros maestros, a toda Venezuela. Simplemente les digo, vamos a crear nuevas oportunidades para ustedes. Nosotros no nos vamos a ver como enemigos. Nuestros únicos enemigos son el desempleo, la impunidad, la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción y la pobreza. Nosotros somos hermanos. Y como una gran familia que es Venezuela, como padre me convertiré en el gran padre de familia de toda Venezuela. Vamos a trabajar unidos. Vamos a trabajar con el cumplimiento de la palabra empeñada. Vamos a recuperar esa palabra que es un documento en la función pública. Y allí estaremos todos. Le daré a Venezuela mucho más de lo que Venezuela me ha dado a mí. Nuevas oportunidades y futuro seguro para todos. ¡Feliz noche! ¡Que viva Venezuela! Le damos la palabra para concluir esta ronda final a María Corina Machado. Vean lo que yo veo. Hoy es 8 de octubre del 2012 y ayer triunfamos en las elecciones presidenciales. Hoy comienza una nueva Venezuela sin odio. Es el momento del encuentro, del abrazo, de la justicia, pero también del perdón. Se acabó el odio desde el gobierno, la persecución y el miedo. Es el momento de la justicia, de tenderle la mano a quien derrotamos, pero no para la impunidad. Hoy atrevámonos a pensar en la posibilidad de una Venezuela como la que siempre hemos querido y nunca hemos tenido, la que todos llevamos por dentro. Una Venezuela de la familia, de los amigos, de los valores. Es el momento de hablar con la verdad. Yo he combatido desde el primer día el régimen de Hugo Chávez sin concesiones. Los líderes que pedimos valentía tenemos que demostrarla. Que pedimos que tengamos convicciones tenemos que compartirlas. Que pedimos que asumamos la lucha tenemos que encabezarlas. Les pido hoy que piensen y voten distinto a lo que hemos hecho en estos 50 años. Que asuman el desafío de tener una mujer presidente y una mujer independiente. Yo voy a derrotar a Hugo Chávez y voy a defender la voluntad de todos los venezolanos. De esta forma, de esta forma estaríamos concluyendo este encuentro entre los precandidatos presidenciales y solo faltaría señalar que la Universidad Católica Andrés Bello quiere seguir siendo un espacio abierto a la realización de debates. No solo de debates entre los precandidatos en esta fase de primarias de la Unidad Democrática, sino también luego entre los candidatos a la presidencia de la República. Y ojalá esa invitación sea aceptada por aquellos que hayan asumido en su momento la inscripción en los plazos que fije el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a los estudiantes por su iniciativa, por sus preguntas. Gracias. Muchas gracias también a los precandidatos por su presencia, por sus respuestas. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.